Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos en Villanueva, cruzamos el puente, estamos frente a la Plaza Capitán de los Andes, en Dian Funes y San Martín, visitando a Gimnasio Karen. Y estamos con Lili, Lili Reina, dentro de su gabinete, porque hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con los masajes reductores y también con tratamientos faciales y un montón de cositas más que tiene en su gabinete que ahora les vamos a contar. Lili, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo andamos? Bueno, estamos cómodos, ¿no? Un gabinete bastante cómodo para las mujeres y es como decir, estamos en nuestra salsa. Sí, así es. Mi objetivo siempre es que se sientan como en casa. Hablanos un poquito de los masajes reductores, los masajes tailandeses, todos estos tipos de masajes que ofreces en tu gabinete. Bien, aparte de los masajes reductores, lo que hago es masajes sedantes, masajes de espalda, masajes cuerpo completo, descontracturantes, que también aplico la técnica de Reiki dentro de los masajes. También lo más lindo que hago es masaje tailandés. Lo escuché muchísimo a este tipo de masajes. Sí, masaje tailandés es muy beneficioso para muchas cosas. Es un masaje que se hace en el suelo. A la persona no se le saca, o sea, la ropa, nada, sino que viene con ropa cómoda. Y lo que hacemos es hacer presiones en distintos puntos del cuerpo, donde van las líneas energéticas de nuestro cuerpo. Entonces, la persona se va a sentir mucho más aliviada, se va a sentir con mucho más elasticidad. Algunos lo llamamos como un yoga pasivo, porque serían como posturas de yoga, sino que justamente el terapeuta lo que hace es movilizar a la persona. Vos te relajas y lo que yo hago es llevarte a esas posturas. Yo puedo utilizar los pulgares, puedo usar los codos, los antebrazos, las rodillas o hasta los pies. Se hacen pequeñas presiones y en distintos, como te decía recién, en distintos puntos energéticos del cuerpo. ¿Y este tipo de masaje tailandés es para cualquier edad? Para cualquier tipo de edad, sí, sí, sí. Hay entre 100 a 120 posiciones y posturas. Entonces, de acuerdo a la edad, uno va aplicando estas técnicas. ¿Cuánto tiempo tiene el tratamiento? Digamos, la persona entra y cuánto tiempo está con este masaje. Y es un masaje que dura entre una hora, una hora y veinte. Sí, es bastante extenso. El objetivo es que la persona se relaje de tal forma que llegue a dormirse. Se ambienta todo el lugar con una música suave, con aromaterapia, o sea, con saumerios, con esencias. Y, bueno, llegamos hasta un punto de una conexión entre el terapeuta y el paciente para que llegue esa conexión energética, más que todo, que es el objetivo de este masaje. ¿Y este tipo de masajes, cuánto es lo recomendable? ¿Se viene dos veces por semana, cada 15 días, una vez al mes? Sí, con una vez por semana es suficiente, porque lo que trabajamos mucho, también aparte de lo energético, es la circulación sanguínea, te va a mejorar el sistema inmunológico, porque tocamos muchas partes del cuerpo donde están los ganglios. Bueno, tiene un montón de beneficios que con una sesión por semana es suficiente. Y además de todos estos masajes, estas diferentes clasificaciones, podemos decir, también en este gabinete hay cabina, también haces las pestañas, el pelo por pelo. Contale un poquito a la gente que quizás lo escucha, pero no sabe o no se anima. Claro, sí, sí, aparte de todo eso, hacemos pestañas que son permanente y tinte de pestañas. La permanente es sobre tu pelo, directamente las arqueamos. Después está la otra opción, pelo por pelo, que se va poniendo el pelito arriba de tu pestaña. También eso es muy durable, o sea, dura más o menos 15, 20 días, después tenés que venir a hacer un service, agregar, exactamente. Bueno, aparte de eso, hacemos todos los tratamientos faciales, limpiezas de cutis, para tratamientos de manchas, para las arrugas, nutrición. Así que es muy amplio también lo facial. ¿Y la cabina ahora que ya estamos en lo que es la primavera y que ya el color es necesario para todos aquellos que están todo el día trabajando y no tienen mucho tiempo de estar al solcito? Sí, también tenemos la cabina, que ya empezó a funcionar hace como un mes, ya las chicas se están apurando, la tenemos aquí también en mi gabinete, y bueno, es una buena opción para las chicas que trabajan y no tienen tiempo de tirarse al sol a la siesta, así es que, bueno, eso también lo tenemos ahí disponible. ¿En qué horarios estás trabajando? Y yo prácticamente estoy acá todo el día, de las 9 de la mañana hasta las 12, y después arranco desde las 2 de la tarde hasta las 10. Prácticamente los mismos horarios que manejamos con el gimnasio. A veces yo me quedo un poquito más tarde o no, pero bueno, siempre, durante todo el día estoy acá. ¿Y en el caso de los beneficios de la cabina, con cuántas sesiones ya se puede empezar a agarrar color? Y eso depende mucho de la piel de cada uno, ¿no? ¿Cierto? Una persona trigueña como yo, con dos sesiones ya vas a notar un montón el cambio. ¡Qué envidia, qué suerte! Sí, la verdad que sí. ¿Y para alguien que es más blanquito, que le falta un poco más de color? Y por ahí demora un poquito más, unas 5 sesiones, porque hay que ir lento, o sea, con pocos minutos para que la piel no se ponga roja. Así que demora un poquitito más, pero bueno, unas 5 sesiones ya se nota el color, sí. ¿Y qué sería lo óptimo? ¿Cuántos minutos y cuántas veces al mes, por ejemplo, para estas primeras 5 sesiones, para que ya se empiece a notar el color? Y lo esencial es dejar descansar uno a dos días. Cuando la piel es muy blanca, no hacerlo tan seguido, para que no te haga mal a la piel. Mal en el sentido de que se enrojezca, no es que te va a hacer otra cosa. Así que más o menos en dos semanas vos tendrías que hacer las 5 sesiones. Después, una vez que tomás el color, lo podés hacer más seguido. Es al principio que tenés que cuidar la piel.